La princesa despistada Había una princesita que despistada vivía. En su castillo de hadas todo el rato presumía. Una fiesta en palacio se iba a celebrar, pero su corona no lograba encontrar. Asustada, corrió escaleras abajo, buscando en el jardín a alguien que le hiciera caso. En el lago se encontró a un pato que nadaba y nadaba y que a ella se acercaba. Estiró su cuello el pato y preguntó a la princesa por qué lloraba. Mi corona he perdido, ¿no sabrás tú dónde has ido? El pato miró a ambos lados y con la cabeza negó cabezbajo. Se acercó más a la princesa y le contó bajito en su oreja. En el bosque has de entrar y al zorro preguntar. Él es muy listo y sabrá por dónde has de buscar. En busca del zorro, por el bosque corrió la princesa, buscando al astuto animal del que obtener la respuesta. Señor zorro, dígame rápido si mi corona usted ha encontrado. El zorro dejó su tarea y miró a la princesa, se acercó sigiloso y le dijo a la oreja. Yo no, nada aquí he encontrado, pero si mi consejo quieres escuchar, busca a la paloma que ella te ha de contar. Y si pensarlo, nuestra princesa se subió a un árbol. Desde allí, con la mano, hizo señas al pájaro para que bajara a su lado y poderle contar todo su llanto. La paloma bajó y a su lado se colocó. Con sus alas plegadas le contó todo de tirada. En un barquito velero debes ir a mar abierto, porque allí brillar he visto centenares de destellos. Y así nuestra princesita salió en su barquito al mar, en busca de su corona, algo cansada de buscar. Y de repente, una preciosa ballena de las aguas emergió y acercándose a la princesa, deprisa le preguntó. ¿Qué hacía ella en el océano, tan lejos de su hogar? Mil peligros le acechaban y debía regresar. He perdido mi corona, no la consigo encontrar. Y una paloma en el bosque me dijo que viniera al mar. Pues pregunta nuestra reina, la estrella del mar. Está bajando las olas, allí la encontrarás. Y al fondo del mar, la princesa decidió bajar, para pedirle ayuda a la estrellita del mar. Y con un impulso grande, la princesa se tiró, bajando sola hasta el fondo, a la estrella se acercó. ¿La reina del mar, supongo? le preguntó. ¿Tú me puedes ayudar? La estrella abrió sus ojitos y su historia a la princesa invitó a contar. La princesa le contó, entre lágrimas mojadas, sus desdichas por el mundo y todo por despistada. La estrella, reina del mar, la envió de vuelta a casa y que llegando al castillo, en su habitación mirara. La creyó tan despistada que supo en ese momento que su viaje no había servido de nada. Y como dijo la estrella, volvió en un buque al castillo, intentando recordar todo lo acontecido. Llegó a tierra y caminando atravesó el bosque hacia palacio. Buscó y buscó en todos lados y al final, bajo la cama, divisó algo olvidado. Era una caja con polvo, aburrida por los años, pero al abrirla, sorpresa, algo allí estaba guardado. Sin que el tiempo la dañase, la corona seguía brillando. La sonrisa apareció después de tanta aventura, donde amigos conoció y feliz final halló. Y terminamos el cuento con una fiesta en palacio, donde la princesa acude sin olvidar lo encontrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!